Este jueves 4 de febrero se ha cumplido una semana desde la administración de la segunda dosis de la vacuna de la COVID-19 a más de los 150 mayores de Chiclana. El pasado 28 de enero, los residentes y el personal de las residencias Reif Chiclana, Martin Gall y Nuestra Señora de la Paz recibieron la segunda dosis de la vacuna. Eso hace que hoy jueves se cumplan siete días, por lo que, según todos los estudios médicos realizados hasta el momento, todas estas personas serían ya inmunes al coronavirus. Asimismo, mañana viernes se cumplirá una semana de la vacunación de los residentes y los trabajadores de la residencia Novos Antipetri no afectados por el reciente brote, por lo que también serían inmunes a esta epidemia. Sin duda, una de las mejores noticias que podíamos dar.